Ellos se conocieron una noche bailando, bailando Ella le entregó el corazón y él nunca lo devolvió, no, no Maybe era lo que tenía que pasar Pa' que nunca con ella volvieran a jugar Desde esa noche ya no quiere más flores Y no quiere escuchar canciones de amores Quiere tomarse un trago que la mejore Valía la pena, se puso más buena Ella se viste bien, va a portarse mal No importa con quién, pero ella lo malo va a olvidar Por última vez, le hicieron llorar Ella se arregló, ya nadie la daña, pero Maybe era lo que tenía que pasar Pa' que nunca con ella volvieran a jugar Desde esa noche ya no quiere más flores Y no quiere escuchar canciones de amores Quiere tomarse un trago que la mejore Valía la pena, se puso más buena Oh, 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 oh Oh, oh, oh oh Oh, 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 oh No quer fluir, no quiere más ¡Gracias!